Para obtener lo que quieres deberás convertirte en humano ¿Y usted podría hacerlo? Pero pequeña y dulce niña, eso hago Para eso vivo, para ayudar a almas en infortunio como la tuya Sola, triste y sin tener ningún tipo de voluntad Yo admito que solía ser muy mala Me bromeaban al decir que bruja soy Pero ahora entenderán que mi camino en el de Que firmemente arrepentida estoy Cierto es Por fortuna conozco algo de magia Un talento que yo siempre poseí Y últimamente no te rías Lo uso en favor de miserables que sufren depresión Martético Pobres almas en desgracia Que sufren necesidad Esta quiere ser delgada y este quiere una pareja ¿Quién nos ayudó? Yo lo hice Pobres almas en desgracia Tan tristes, tan solas Vienen rojando a mi caldera e implorando mis hechizos ¿Quién los ayudó? Lo hice yo Un par de veces ha pasado Que el precio no han pagado Y tuve que sus cuerpos disolver Todos se han quejado Pero una santa Me han llamado Esas pobres almas en desgracia ¿Aceptas querida? Si me convierto en humana Ya no veré a mi padre ni a mis hermanas Pero tendrás a tu hombre Es difícil decidir en la vida ¿No crees, Ariel? Oh, y además Hay otro pequeño detalle No hemos hablado de cómo me pagarás No se puede dar nada sin decir ¿Pero qué no tengo nada? ¿Qué? No es mucho lo que digo Lo que quiero es Tu voz ¿Pero sin mi voz? ¡Eso no importa! ¡Usted ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza Es más que suficiente Los hombres no te buscan Si les hablas No creo que los quieras aburrir Allá arriba es preferido Que las damas no conversen A no ser que no te quieras divertir Verás que no te vas a conversar A menos que los pienses ahuyentar Admirada tú serás Si callada siempre estás Sujeta bien tu lengua y triunfarás Ariel Pobre alma en desgracia ¿Qué harás? ¡Piensa ya! No me queda mucho tiempo Y ocupada hoy está Y solamente Es tu voz Pobre alma en desgracia Que amé por ti Si tú quieres ser feliz Entonces tienes que pagar No te vas a arrepentir No dudes más ¡Empirma ya! ¡Qué sencillo fue! ¡Qué tonta es! Muy pronto sacaré A esta pobre Al La magia de bruja Yo comienzo a convocar Hechizos marinos Que la erigitis den Acudan a mí Quunt en desgracia ¡Qué tonta es! ¡Gracias!